Empezamos en el bar sin nombre. Logan ha causado un desastre y Daredevil le pregunta qué es lo que hace aquí. Wolverine responde que estaba pasando por Nueva York y necesitaba un trago, pero los clientes se pusieron algo molestos. Logan le pregunta a Matt si quiere enfrentarse a él. Daredevil explica que está buscando una pandilla que está destrozando Hell's Kitchen. Mientras Wolverine se mantenga lejos de su camino y no mate a nadie, no se va a entrometer en sus negocios. De inmediato Daredevil puede sentir que Wolverine ha sido poseído. Logan le pregunta a Daredevil si es que no puede oler la verdad, y Daredevil lo sabe. Logan ha sido poseído por la ira. Ese es uno de los pecados del cual Matt se siente más culpable. Wolverine se lanza de inmediato al combate. En primera instancia Daredevil trata de negociar con él, pidiéndole que se calme por un momento, pero Matt sabe que de esta manera no va a poder derrotarlo, no cuando el demonio de la ira esté en control. Daredevil va a tener que hacer que Wolverine lo escuche. En el pasado ambos ya se han enfrentado, y cada una de esas veces Matt ha tenido mucha suerte de salir con vida. Logan no lastima a las personas de la manera que una persona normal lastimaría a otra. Es como luchar con una barra de plomo envuelta en carne, y ahora que el demonio de la ira lo ha poseído, las cosas son más complicadas que antes. El combate continúa y pronto Matt empieza a cansarse. Daredevil se encuentra en problemas, porque Logan está muy lejos de haber terminado. Matt lanza a Logan encima de un camión con escombros. Debe llevarlo a un lugar donde hayan menos civiles. Este camión los va a llevar hacia el puerto. Una vez allí, Daredevil toma a Wolverine y se lanza hacia el pavimento. Ambos luchadores están gravemente heridos, pero Logan puede regenerarse. Los instintos de Matt le dicen que no puede ganar. Logan es demasiado fuerte. En retrospectiva, Matt sabía que su ira sería aquello que lo destruyera. Entonces, Logan menciona que puede olerlo. Matt se ha equivocado. No es la ira quien lo ha poseído. El demonio dentro de Logan es la lujuria. Matt ahora se da cuenta de eso. Gran parte de él es su lujuria por la violencia. Daredevil no sabe cómo derrotar a este pecado, pero debe empezar siendo honesto consigo mismo y que no puede derrotarlo por su propia cuenta. Pero se acepta sus pecados. El padre es justo y lo va a perdonar por ellos. Daredevil sabe que debe limpiarse y luego honrar el nombre de Dios. Por eso se lanza hacia el río. Estas aguas van a limpiarlos a ambos. El demonio sale del cuerpo de Logan y no parece estar muy preocupado de haber sido derrotado por Matt. Sabe que no va a tomar mucho tiempo antes de que recaiga ante la lujuria. Luego Daredevil emerge. Momentos después, Logan le pide a Matt que no se preocupe. Esta no es la primera vez que su cuerpo es poseído. Solo necesita un poco de whisky para mejorarse. Daredevil está dispuesto a pagar por la botella, pero no está seguro de que Logan pueda embriagarse. Según Wolverine, solo le dura unos minutos, pero vale la pena. Mientras se encuentra en este estado, va a darle un consejo a Matt. Es mejor aceptarte por quien eres que pasar toda una vida negándolo. Logan lo sabe por experiencia. Pero ahora ya ha hablado demasiado. Él agradece por la bebida y luego parte. De inmediato, un hombre se acerca a Daredevil. Matt le pregunta si es que quiere luchar. Pero no es así. Él tiene información sobre The Heat. Este hombre pertenece a otra pandilla y todos fueron aniquilados por The Heat. La pandilla de los dragones no eran Boy Scouts, pero esta nueva pandilla está metida en cosas muy turbias. Son animales. Daredevil pregunta por qué le está dando esta información, y el hombre explica de que todos sus amigos están muertos. Lo mínimo que puede hacer para vengarse es enviar al demonio tras los culpables. Con esta información, Matt decide regresar a casa, pero su cuerpo está muy adolorido. En parte le envidia un poco a Wolverine, quien ya debe estar completamente curado. En el camino, Matt va pensando sobre los pecados que aún le restan. Orgullo, ira y codicia. Matt desearía que estos pecados no lastimen a más personas. Al día siguiente, a pesar de que Daredevil debe detener a esa pandilla, Matt no puede dejar de lado a los niños. Le ha tomado todo el día conseguir un inhalador para Chloe. Mientras la muchacha camina con el sacerdote, ella le pide si puede ver a los gatitos. Matt le da 10 minutos para que pueda hacerlo. Por la noche, todos están dormidos, y a pesar de que Matt está extremadamente cansado, él no va a acostarse aún. Debe encargarse de la pandilla de Heat. Él se está preparando para convertirse en el demonio. No obstante, Matt escucha que alguien ingresa a la iglesia. Esta persona es bastante silenciosa y peligrosa. Además, huele a jazmines. Electra ha venido a visitar a Daredevil, y le pregunta si es que le extrañó. Muy muchachos, de esta manera culminamos con un capítulo más de Daredevil. El cómic está siendo escrito por Salah y Nameth, y en este caso hemos visto una pelea bastante rápida. No tanto como las anteriores, pero aún así siento que derrotaron demasiado rápido a este demonio. Y también siento que Salah y Nameth se echó un poco para atrás. ¿Por qué no aceptar que Matt es una persona lujuriosa? No lujuria por la violencia, sino lujuriosa, lujuriosa. Matt se ha acostado con un montón de personas. Me imagino que no querían que el pecado de la lujuria sexualice a otra persona, porque en ese caso hubiera tenido que ser una mujer la que haya sido poseída. Y no quieren ser cancelados en Twitter, así que Salah y Nameth dijo no, mejor no. Supongo que ha sido eso, porque esta vaina de no es lujuria por la violencia, me parece demasiado tonto. Entiendo cómo derrotaron al demonio, se tiraron al agua y prácticamente Daredevil santificó el agua que los rodeaba y es como si tuvieran agua bendita y el demonio escapó. Entre comillas fue derrotado, pero no es así. Y también entiendo que, bueno, Cristo es rey y todo lo que quieran, pero estas peleas con los demonios tienen que durar más. No puede ser demonio aparece, Matt dice Cristo es rey y el demonio pierde, pues. Ya se está volviendo algo aburrido. Y lo mismo opino de la subtrama de la pandilla esta. Entiendo la razón por la cual introdujeron esta subtrama, para demostrar que Matt no solo tiene que luchar con sus propios demonios, sino también con situaciones terrenales. Pero aún así me gustaría que Salah y Nameth haga que de alguna manera ambas tramas se conecten. Pero vamos a ver qué pasa allí. Por el momento todavía no me termina de aburrir lo que estamos viendo, pero sí siento que empieza a ser repetitivo. Van siete meses. Y no se sentiría tan repetitivo si es que no fueran derrotados tan rápidamente los pecados. En un mundo perfecto, ya lo mencioné antes, cada pecado para mí tendría un arco de seis números y la pelea final por lo menos demoraría dos números. Pero parece que no hay tiempo para eso. En mi opinión este cómic es una C, pero digan ustedes muchachos qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.